Ciudad de México, una metrópoli con 20 millones de habitantes. Alcaldes de todo el mundo llegaron aquí para intercambiar propuestas encaminadas a reducir las emisiones de carbono. Algunos participantes ven con preocupación que políticos como el presidente electo Donald Trump nieguen el calentamiento global. En Canadá y Australia hemos tenido gobiernos difíciles en años recientes, que negaron el cambio climático y han frenado el progreso para adaptarse. Ahora vemos un cambio de Obama a Trump y esperamos que no se desestabilice en momentos de consenso global. Fomentar el transporte público en las ciudades y el uso de la bicicleta, así como ofrecer respuestas al reciclaje de residuos, son algunas de las propuestas de los 50 alcaldes y diputados reunidos en la Cumbre C40. Y tienen un mensaje claro. El negarlo no frena el avance del cambio climático. Por ello es muy importante que las ciudades cumplan su parte. El mensaje de Sidney a las ciudades estadounidenses es que, pese a un gobierno del tipo de Trump, ustedes pueden contribuir increíblemente como lo hemos demostrado. El alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, destacaron en sus cuentas de Twitter la importancia del evento. Y los integrantes del C40 confían en que sí se puede conseguir limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.